qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando criptomonedas hoy voy a hacer un vídeo respondiendo a la pregunta de luis cruz que quería saber cómo comprar wax hoy se los voy a explicar de una manera sencilla el primer paso sería que lo pueden comprar desde la misma página con tarjeta de crédito o con bitcoin o éter y acá cobra un fee porque es pasarela de pago yo lo hice de otra manera que fue mi manera pero cada quien lo puede hacer de la manera que prefiera yo lo que hice fue que compré una moneda por ejemplo tron litecoin o una moneda que tuviera poco fee poca comisión para sacarla de binance porque en binance puedo comprar con mi moneda local luego de que tuviera litecoin o trump los pase a kucoin y acá se hace toda la magia estando acá sencillamente todo lo que tenemos que hacer es que va a llegar el dinero aquí y lo vamos a a cambiar por bitcoin porque bitcoin es el par comercial de wax bueno acá colocamos wax y ya cuando tienen bitcoin pueden cambiarlo por wax entonces sencillamente es comprar una moneda que tenga poca comisión puede ser en binance o puede ser eso exchange donde tienen el dinero para una moneda que tenga poca comisión lo pasen a kucoin y en kucoin compran btc y de btc compran wax kucoin a veces tiene tienes que hacer un traspaso de cuenta spot a cuenta comercial y listo eso sería todo es súper sencillo comprar aquí otra cosa es que pide que se cree uno la cuenta como colocar la contraseña los datos y todo esto pero es súper sencillo simplemente pasan dinero acá compran wax y el wax lo van a poder sacar de aquí enviándolo a tu billetera esta es tu billetera por ejemplo esta la mía al wax al wallet de wax y simplemente no tienen que colocar memo ni nada simplemente tienen que colocar la dirección y enviar su wax a su billetera así que así es súper sencillo comprar wax pasan el dinero de aquí acá compran wax con btc luego lo pueden enviar aquí y listo ya tienen su wax en su billetera una buena noticia que les tengo también para ustedes aparte de cómo comprar wax es que el tlm que es la moneda de alien world de un juego que hablamos hace poco está subiendo así que súper bien está muy bueno además engine es otra moneda que está subiendo que también hemos hablado en el canal de casualidad que hemos estado hablando de las monedas y han subido casualidad porque realmente yo no soy profesional en esto y realmente no tengo la capacidad de saber si van a bajar o van a subir por eso hemos hablado de los de estos temas y han subido casualmente swampy es una moneda que ha estado subiendo prácticamente todos los días actualmente también estuvimos hablando aquí hace tres días hace tres días a ver cuánto estuviera costando estuviera costando 90 dólares y ya hoy tiene un costo de 160 dólares casi casi el doble así que gente suscríbanse denle like a los vídeos y le estado trayendo información bastante buena y útil para todos otra cosa que voy a hacer en este mismo vídeo es que hice un sorteo hace poco y lo voy a hacer acá en vivo para qué también puedan participar hoy en los sorteos lo voy a hacer el lunes hoy pueden colocar su wallet acá y el lunes ya tendrán su en este acá participaron algunas personas no participaron muchas personas pero bueno a las personas que participaron les vamos a dar parece de primero a ver que por acá que les podemos dar le vamos a dar esta y está para mayores de 18 años que sería un poco incorrecto enviarla menor así que voy a regalar esta y esta vamos a ver quiénes están por aquí nada más que participaron dos personas esas dos personas le vamos a enviar sus cartitas ya que fueron las únicas personas que participaron transfer que gente si quieren participar simplemente en este mismo vídeo coloquen su billetera de wax y le estaré enviando también unas cartitas ya para el lunes anuncio los nuevos ganadores siempre estoy haciendo esto así que suscríbanse denle like estoy enviando en este este test puede que valgan algo a futuro y listo eso sería todo ahí enviamos los dos nfc a los dos grandiosos ganadores espero les haya gustado este vídeo denle like suscríbanse participen en el concurso colocando su billetera en los comentarios adiós y